Y ahí van, buscando curros ahora mismo A ver si hay suerte y me contratan de cualquier mierda De reponedor, de un supermercado, de lo que sea Me da igual, ya... Me da igual, quiero currar, tío Que ya va tocando, que ya va siendo hora Ya, se ve que flipan, ¿no? ¡Ese es Sephiroth! ¡Sephiroth! 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 ¡Hostia, qué rico, ¿no? Pero quiero re-rolear ¿Ves? Este también lo conocía Es que este sale en el Smash ¡Firaga! Esto me suena, esto me suena de hecho de... De... Del Smash también Porque Sora tiene esta habilidad Y va cambiando Firaga, Zundaga Y no sé qué más Eh... Puedes consumir ATB Para tirar habilidades ¡Vaya! Y le pego una hostia ¡Ay, qué chulos los... Los estos Los Slashes! ¿Qué rollo, Clash Royale o qué? Que va recuperando El Chakra El Mana Daño físico No elemental Tío, esto pega Me flipas, ¿eh? ¡Eh! Métete en Inditex Ofrecen una de estudiantes Pero bueno, a ver Yo estudiante tengo lo justo Ya Eh... Pues le echo un ojo Cape Muchas gracias por avisar Me apunto Imagino que serán su huevo oficial, ¿no? Aunque depende un poco De donde me toque ¡Eh! ¡Pero si es Cloud Negro! ¿No? ¡Ah, no! Es otro, tío ¡Pura! Oye, el Sephiroth Este está muy roto, ¿no? Para mí es Cloud Negro Tío, que pega mucho este, ¿eh? Me curo, me curo O no, no me ha dado tiempo No puede ser que me pare las hostias Con esa espadita de mierda ¡No! Tengo un espadón enorme ¡Eh! ¡Ultimate! ¡Ojo! Y entra el título Estaba clarísimo, ¿eh? Mi Hawk paraba las dos espadas de Zoro Con su microcuchillito Visto así Pero esto no es One Piece One Piece es mejor Ojalá un juego de One Piece, tío No A sacarlo de Bleach, tío ¿A quién le importa Bleach? A nadie le importa Bleach A ver qué tal está el de Bleach En realidad Pero, joder, tío No puedo sacar un juego de One Piece Porfa Porfa ¡Eh! Un Cloud Negro Ah, no Si es Esta es la Eris Esta, ¿no? ¡Cloud Morena! ¿Cuándo sale de Bleach? ¡Ja! Espérate 2024 Eh, muy lejos Muy lejos Lo un adulto es mierda Porque no son ninjas Lo típico La típica La legendaria ¡Eh! ¡Cuidado, gilipollas! ¡Respeta a la señorita! ¿Qué tal, Cláctil? ¿Cómo estamos? ¡Eh! Es que ya estoy enfadado No pueden ser tan hijos de puta ¡Qué poco respeto! Se ve que joder Diciendo que Vampin no tiene ningún sentido Porque Luffy quería ser el rey de los piratas Pero Luffy tenía 0% de lo que es un pirata al uso Pero ese es el problema de la gente Que da por hecho que tienen que ser un pirata al uso O un ninja al uso Cuando el universo presenta lo que es su Eh... Propio estilo de pirata O su propio estilo de ninja Y quien dice eso Es retrasado Es literalmente retrasado Es muy grande, ¿eh? ¿Dónde está la tier list? ¿Dónde está la tier list? ¿Dónde está la tier list? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Cloud, Cloud! Pero si esto es literalmente El Final Fantasy VII Remake, ¿no? Se lo han currado A ver, quiero decir Efectivamente Esto es el nick, ¿qué? Efectivamente Efectivamente Enseguida salen las culonas No te preocupes Que no sé Si habrán hecho mucha gada A Chorly por ese tier 1 Guapetón Mucha gada Por esos tres mesazos Arigato Cosair ¡Hostia! ¡Qué morenazo, tú! Mira, corre Corre, corre Corre, corre Que os parte al medio Si es gigante Ah, pero que es bueno Parecía que era malo Se había plantado Delante de ellos Así en plan amenazante No les dice Ni buenas tardes Ni nada Vale O sea, que son colegas Y no le dicen ni hola Vale, vale, vale Vale, 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 vale Como es negro Y con tatuajes Que ya tiene que ser malo O sea Que majo Que bichos Más majos Debería estar Skippeando esto ¿Verdad? A tomar por el culo Que no me he visto No me he visto la peli Tengo que Tengo que verme la peli ¡Eh! Diferentes formas De De movimiento Eso me gusta mucho ¿Qué tal, Barret? ¿Cómo estás? Ni me lo voy a instalar Porque va a durar un día Es la Sí, así es Así es Así es Pero vamos En cualquier caso Va a durar un día ¿Qué tal, Ultimate? ¿Cómo estamos? Muy buenos días Pero es al contrario Que en muchos juegos ¿No? O sea, en muchos juegos Es Splashar chulo Y luego el muñeco chibi En el combate Y aquí es al revés Aquí en el mapa Eres chibi Y luego en el combate Técnicamente en el mapa De Black Clover También eres chibi Vale Es un Es un Es un Es un Es un Es del palo De estilo de combate Clash Royale ¿No? Va generando Es eso Va generando tu maná Y Y pa'lante La única diferencia Es que vas pegando básicos También aparte Porque hasta chiquitos No, no, no Va, en serio Que en el mapa Eres chibi Dios Cómo me pica La picadura Cómo me pica La picadura Que sí Chordi Que sigue Sigue sacándote Todos los personajes Del jueguito ese de mierda En dos multis Sinvergüenza Sinvergüenza Eres un sinvergüenza Quarnix Los gachas Los lleva con el culo Ah, pues entonces Menos mal que no ha venido El El colega este De Final Fantasy Y de Full Metal Que bien No era de No era de Square Enix Me suena Que era de Square Enix Me suena Me lo estoy inventando Gente ¿Volvemos a Grand Cross O qué? Es broma Ojo Dios 10.000 giles Voy a decir Como los que están En este chat Pero no hay tantos No hay tantos No sé cuántos habrá Pero 10.000 No hay Weakness Me flipa Me flipa Lo que ha dicho Billo Square Enix Lleva los gachas Como el culo Y mira que Tifa Me gusta No Final Fantasy Tifa Tú lo que eres Es un guarro Tú lo que eres Es un guarro Eso es lo que eres Yo es que no he jugado Ninguno Entonces no No sé decir No soy un pureta Esa gente Es bastante tal Esa gente Bastante pesadita No como yo Que me gusta Echarlo profesora Corazón Skip Yes Tengo un mal gusto Pero se respeta Efectivamente Puedo moverme Desde cualquier lado De la pantalla Comodidad Me hace mucha gracia La estética Porque entiendo Que en Play 1 Se vería así Me mola mucho La estética Esta rollo El moñeco De Play 1 Tío Gente que son Los liconeros Y los respetamos No es muy respetable Ahora dirá La gente Pero que haces Siento Y yo que sí Que ya lo habéis dicho 40 millones de veces Que sí Que ya está Que ya Que sí Que ya os hemos oído ¿Ves? Lo sabía ¿Qué he hecho yo Para merecer esto? No lo entiendo ¿La música esta? ¿Esto ha sido De los Final Fantasy De toda la vida? Hostia No lo sabía Claro No juego a ninguno Hostia Desbloqueadísimo El contexto Ahora ya no me la amamos Sin pretexto Ojo Cofrecillo Bienvenido A la no ignorancia Un placer Llegar aquí ¿Puedo ¿Puedo usar el Tres? No No puedo usar el Tres Tendría que Bindeármelo Y Todo rato Sin parar Todo rato Todo rato Todo rato Aquí hay algo Escondido seguro No hay nada ¡Action! ¿Y esperáis De algo De este jueguito ¿O qué? Yo seguramente Lo desinstalé Cuando termine el directo Nos conocemos De sobra Coño Coño Que me deshago ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé Para qué Quieres algo Muerto Está más muerto Que este Tío Por desgracia Estoy yo más vivo que eso, ojalá fuese al revés Dios Eh, no sé qué ha pasado Intros, croma Pero por qué me deshago de repente Pero es que no hay punto medio Voy a salir de aquí, a ver si es A ver si es la luz esta Pero que tiene esto de ver Bájate el brillo a tu monitor, pero Eso más aleatoria, ¿no? No sabía que funcionaba eso así Dios, lo parto al medio Thunder Pero no se llamaba Thunder, hace nada Me están cambiando las habilidades Cada combate o algo así, o cómo va esto Pero si no le quito vida Necesito sumonear O no Thunder Nada, nada, hay que sumonear, eh Cada vez lo vemos, claro Eh, preparing to unleash a powerful attack Pues yo le meto con la espada Toma Cross, cross slash Dios, cuánto daño, eh ¿Qué es esto? You can switch Ah Interesante Dios, me acaba de one shotear al bicho, eh Vale, cambiamos ataque Y seguimos pegando Tiramos la ulti del colega No, mejora no Quiero meterle dinero Aquí no se mejora En estos juegos no se mejora En estos juegos se paga Eh Vale Vale Esta le baja también Pero esta baja dos La otra baja uno Este le ha quitado tres Porque sí Vale Vale Pues spameamos como cerdos Perdón por ser pobre Me pasa Me pasa ¿Qué dinero? Pues es el vuestro Evidentemente el vuestro Porque el mío El mío no Si por lo que sea Acabo trabajando, gente Me voy a convertir en wallet De algún juego ¿Cuál debería elegir? ¿Cuál debería elegir? ¿Cuál creéis que debería elegir? Dragon Ball Legends Demasiado fácil Gran cross Era uno de los que esperaba Que ya saliese De Dokkan o Legends Nunca mueren Eso es verdad Y si me hago Wallet de Naruto Cross Boruto Ninja Voltage ¿Cómo lo veis? Del mic Con que pagues el premium Del mudae me vale ¿Cómo del mudae? Ese bot tiene premium ¿Qué hace el premium? Salen las guachas A saludarte Run Esquipo No le he despremido El mudae A ver No pensaba hacerlo Yo le metí al Toff Al Al Toff Cuidado por el Toff No sé que tengo que hacer En stream selection You can choose from Bear's Tales Eh Grande Ah pero Vale 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 Si vamos a hacer El full download Y luego ya Chileamos ¿Qué fue de Pokémon Master Sex? Pues que me comí Cuatro pitis Y lo desinstalé ¿Volveré en algún momento? Es probable Me lo pasé bien jugándolo Pero me enfadé Y lo desinstalé Tres No Dos no Tres Casi tres Tres Diría que tres Y los dos Me los comí Fueron los dos Que más quería El Greninja y el Mol Tres Me enfadé Y luego en otro más Que no me acuerdo Ahora mismo Es el momento de volver Está en el aniversario Debería haberlo hecho ya Ahora no voy a volver Volveré para el siguiente aniversario Dando dos multis Articuno Me costó lo mío No Cuatro no Fueron más De cuatro Fueron más de cuatro Casi Diría que incluso Seis casi Seguro No me acuerdo La verdad ¿Qué pasa? ¿Agathos? Si Estamos probando El jueguito este nuevo De Final Fantasy Otro video contando los multis Mira Raúl Que sinvergüenza ¿El Pokémon Sleep Tiene gacha? Eh, no Creo que no Creo Lo único que te tienes Que comprar muchas mantas Porque cuanto más duermas Más Más juegas Y cuanto más juegas Más avanzas La estamina Es tu límite De dormir De estar en la cama Pay to win Pay to win Muy pay to win Mi abuelo ya se lo pasó No Me sé de alguna abuela También Solo jugar un tower defense Path of Path to nowhere No conozco nada Es que No suelo No me suele nada El path to nowhere Path to nowhere Por la cara Nowhere Eh, no No conozco Eh, no me No me suele gustar Jugar a juegos Que sean de una IP inventada Igual no es una IP inventada Y Chuwi Pero es que Vosotros dos Lo jugáis todo ¿De qué va este gachita? Consiste en lanzar aros Es, eh Sin más Te llamas Invitor Lunae Es un Honkai Star Rail 2 Con una skin de Final Fantasy Me acaban de cobrar el Prime Menos 50 pavos Ole, ole, ole Ole, ole A disfrutarlo Muy duro ¿Y el Genshin No es una IP inventada? ¿Y por qué mejor No me chupas la polla? Nada que decir Eso responde muchas cosas No, a ver Es cierto Es cierto Es cierto No me Pero no me suele No me suele gustar Necesito ese audio Toma Grábalo ¿Y por qué mejor No me chupas la polla? 5 euros Y te lo paso No sé dónde está La verdad No sé dónde lo tengo ¿Tienes este? ¿Tienes este? Oh my god Esto va a ser épico Papus ¿Este? Sí Y este Tengo esos Tengo esos cuatro Debería tener más Pero tengo esos cuatro De momento La de mini ¿Puedo jugar ya? Solo quiero re-rolear Y desinstalar el juego ¿Qué manera hay? Cloud 2 Cloud 3 Cloud 4 Cloud 6 Name ¿Cómo me llamo? Cloud Moreno Cloud Mor No, mierda La he liado Cloud Mor Me ha dejado escribir Moreno Pero luego me lo ha quitado Se sumonean armas No, hombre No No está para PC Esto es Emulador Que yo sepa No tiene versión de PC ¿A cuánto está el mínimo ahora? A 10 Ahora el mínimo está a 10 Podéis decirme Cositas Cositas feas Por 10 Que no me gusta Sumonear armas Me mola Sumonear personajes Ojo La verdad es que es cutre De la hostia ¡Ey! Algo me dice Que lo bueno No es nada de esto ¡Azul! Bastante más currado Que el 90% De los gachas Que he probado Bueno, a ver No sé El modelado Y tal Está chulo Pero la animación Es un poco Regulera No me gusta Sumonear armas He tenido mala suerte O no te garantizan Entiendo Evidentemente El 5 estrellas Hostia Que está De la mierda Esta Oye Pues si lo queréis Ir haciendo Ahí tenéis El mensaje Aún no he empezado Sí Me pillo A lo de las hormiguitas Si lo queréis Ir haciendo Ahí lo tenéis Supongo que vale No lo sé A mí me salió Red Octavo Pues he tenido Mala suerte ¿Cómo se hace El reroll? Ya ha dicho Gancho Que se puede ir Directamente al multi Que quiero ver Que quiero ver La animación De 5 estrellas Optimize Coño Que es una X Perdón He visto una V Décimo tercero Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Había visto una V Había visto una V Recógelo del registro Voy En los regalos Te dan 4 multis Vale Pues entonces Vamos para allá Podéis dejarme en paz Por favor New draw Balletball Es que no me gusta No me gusta No me gusta Que se sumone Que lo de las armas No me gusta Yo quiero suponer Personajes No armas Y entiendo Que pasa Que los personajes Te los dan Directamente Dime madre Vale Madre Si son Pasa Raival Perfecto Así me gusta Esto es lo que hay que Meterle dinero Esto es lo que hay que Meterle dinero Quita ¿Puedo dejar de salirme Pop-ups? Por favor Por favor Parece que no es aquí Notice Gifts Ole Misiones diarias Misiones diarias Misiones diarias Misiones diarias Vamos a ejercer Uno un poco De tiradilla ¿Qué es lo que hay que hacer ¿Qué es lo que hay que hacer? A stamp A stamp Es un stamp Ah Un sello Vale 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 Puedes elegir un arma de cada personaje O un arma Como te dé la gana Bueno si Puedes seleccionar armas de los personajes De los distintos personajes Pero porque hay tantísimas armas de un solo personaje ya ¿Qué cojones? Y esto es con gemas normales o gemas de pago Son las rojitas Se garantizan un... Uh Que rico Un arma 5 estrellas garantizada A ver Vamos a ver la animación De momento es igual Esos rayitos estaban antes Ni idea Eh Le he hecho un counter Dios Eh Está graciosa Dios Ay Me sale la silueta Eso me gusta Ah Creo Creo que la tenía No me lo puedo creer No me puedo creer Que Ah no Era nueva Vale Me ha asustado Digo Si llego a tenerla Por algún motivo Me asusto Bastante fuerte Y aquí está Lo que Ah Estas son de pago Estas sí que son de pago Es sinvergüenzas No existe gacha de PJ No Todo Todo Absolutamente todo Son cartas O sea Son nada más Hay algún código Con grandes recompensas Si no un insta No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Salen skins Pero skins Pero skins De Vale Entiendo Vale Pero no me sale nada Al sexto multi Me garantizan Murasame Ah Pero es Vale 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 Está guapísimo Estoy abriendo Veras tú ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo estamos? Buenas Rasen Rasen ¿Qué haces? Si deberías estar en los fogones ¿Qué estás haciendo? Pero vamos a Ah No, no, no Esto no funciona así Está pasando aquí Pero, pero vamos a Pero me podéis dejar Pero que no voy a tirar tanto Esto Es la presentación Mamá bobo Ya, 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 ya Vale Pues tiramos esto Y Yo creo que ya Jejeje ¡Eh! Un pecho cobo No 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 es aleatorio ¿Verdad? No me gusta eso nada Eso no me gusta nada Oye, pero tengo las pavillas Esta nueva, ¿no? Pero si voy con las espadas Nuevas ¿Me han tocado ya? Esto Claro que me han tocado ya Pero si Está chetadísimo King Fácil Me sale todo Me sale todo Nada Si es increíble Nada, nada, nada Nada Vendo la cuenta Vendo la cuenta Que me lo ha sacado A la primera ¿Qué raids Tiene este juego? Me han salido Me han salido Tres morenos Pero que son Son tres veces El mismo Pero que ya me Ya me han baiteado Que son tres veces El mismo Y todo para no jugarlo jamás Efectivamente Así funciona Toma Feature Así es Así es Ahora, otra vez Otra vez Venga Pero que fácil Es este juego ¿No? Venga Otra vez Eh, no Es distinta Tip Entonces me he sacado Dos veces La tocha Y una Una random No Porque está la tocha Está en la que está En el ¿Cómo que no es tocha? Pero si es así Si es esta Es igual Heavy Houser ¿Cómo que no es tocha? ¿Dónde están los equipos? Al menú Pues doble machín Esa es la tocha A mí no me No me salen No me salen Las cuentas ¿Cuál es la Featured? ¿Quién es la Tier List? La Tier List Me suda los cojones Yo me he sacado La Featured Voy a instalar Este juego Dentro de Media hora Me da igual La Tier List Me da totalmente igual La Tier List Pasa Link De la Tier List Estáis enfermos Toma Pero estos son Como los Friend Como los Friend Regalos ¿No? Bueno Pero ya saldrá Targaryen Otro 5 estrellas Pero si soy buenísimo Mira Y es Clau El precio De la cosa Pasará por el chat Para la gente Que le pueda interesar A mí me da igual La verdad Mira Clau Tiene fake out ¿No? Iron Blade Vale Pensaba que esto eran Del palo Ticles de mierda En los que no te podía salir Nada especial Pero mira Me han salido Otro 5 estrellas ¿Quién quiere la cuenta? ¿Quién quiere la cuenta? ¿Quién quiere la cuenta? La vendo La vendo Padón Vale Pues los rayitos Significan cosas ¿No? Este no está tan chetado Te doy 2 céntimos Lo acepto Dios Pero se nos paró De sacarme cosas ¿No? Pero no voy como Super cheto Pues complicado Qué bien Complicado Uno Dos Avanzaremos un poquito La historia Y tal El gameplay Me parece divertido La verdad El gameplay Sí que me ha gustado Pero el no sumonear Por personajes No me gusta nada ¡Mira! Mira Ole Así es Crash Así funciona ¿Te interesa el juego? No te dan nada ¿No te interesa el juego? Te lo dan todo Personaje muerto A bueno Para mi huerto Y no iba a decir Por evitar el spoiler Pero sí Me han dado una muerta Pero claro Es un juego De hace No sé cuántos millones De años Pero no paran De salirme Cinco estrellas Pero que soy buenísimo Esas top uno De ahí Facilísimo Dame otros tres Para mí es A ver Para mí no se spoiler Porque ya lo sabía Pero no juego al juego Ni creo que lo juegue nunca Pero Vamos No creo No sé Los raids son buenos No sé ¿Alguien ha tenido Multivacío En este juego? Tía Pues me ha costado Imagino que habrá fake out Si no hay fake out Con esta animación La verdad es que me pondría triste Porque está Está bastante Está bastante Dada al fake out Igual es porque eres un asqueroso Puede ser Puede ser Puede ser Otra vez el moreno Flame projector Mi padre me ha preguntado Que si ahora Que si hay un asqueroso Me viene a recoger Le he dicho que no sé Cuando hay bus Y ha dicho que viene He mirado la app El bus Pasa en un minuto Bueno Siempre es más cómodo Ir en coche Que en bus En cualquier caso Mi padre Cinco minutos Hostia Joder Si que le pisa A tu padre ¿No? Vale Quiero salir De este menú ¿Cómo se sale De este menú? Quiero salir De este Vale Aquí Vale Eh Party Solo party Vamos a probarlo un poquito A ver que tal Single party Compressed By Up to Three characters Vale Vale Pero entonces yo puedo usar El personaje que me dé la gana De todos los que tienen armas Puedo usar el personaje Vale Pues ponemos a la A la Eris Y le ponemos el arma tocha ¿No? Abilities Vale Esa es la ulti Es equipamiento Vale Que te puedes enterar ahí No sé qué Tal Le ponemos la Le ponemos el tocho Están haciendo pensar en el Tengo que sumar y restar No me lo puedo creer Debería haber desactivado el comando Eso Eso tendríamos que haberlo empezado Cuando Cuando tal ¿No? Obviamente Es un mal restado No, no, no Para nada De hecho Incluso será bueno Para Para esa gente Para Para los Polla vieja Que a mucha gente Le va a ese rollo Pero esto ¿Qué cojones es? Bueno Vale O sea, tiene su Arma Subarma Y cosas Aparte Vale Pero si quiero volver Con esto Vale Esto no es para volver Pero Si hombre Ve este equip Y no puedo poner La espalabona Arriba de una polla Si hombre Y ahora el colega Ve este equip Y ahí está Y esta la tengo con dupe ¿Cómo le doy el dupe? No lo sé Agradecido 2,6 estrellas Elastor ¿Este? ¿Este juego Tiene 2,6 estrellas Elastor? Hostia, está feo El nivel que va En función A tu nivel de cuenta O algo así Juego muerto Bueno, para mí muerto Duran poco Estos juegos Duran poco Los gachas Ya Si es que Gacha que sale Gacha que se va A la mierda Últimamente No sé Es espectacular A mí me sorprende Un poco La verdad No sé Por qué tendría Que hacer eso Pero yo lo que quiero Jugar ¿Puedo jugar? Story Select No puede ser Todo españoles Algo más Tiene que haber ahí Vamos aquí Ah, que no No puedo llevar mi equipo Me acabo Me acabo De sacar cosas Y no puedo Llevar mi equipo ¿Qué tal, Heizen? ¿Cómo estamos, guapo? Menos Final Fantasy Más Universo Simulado Que está jodido el tema Pero si tengo a Dan Heng Y me dijo Yonki Que Dan Heng está rota Con la nueva Roto con la nueva cosa Hip Joder, el gameplay El gameplay A mí me ha gustado Alpas No había salido de un Y ustedes estaban diciendo Campaña Para ponerlo en español Espectacular Es que no podría esperar menos De los españoles De los hispanos Los hispanos nunca decepcionarán Por eso ya no miro Twitter Porque no hay nada más Que cosas No hay nada más Que gilipollas Ahí Oh Sí, hombre Una polla Auto Ahora ya está El juego no está mal Puedes jugar en auto Muy fuerte Y ya está El juego está perfecto Nada Yo le voy a poner Cinco estrellas Tiene auto Tiene auto Merecemos entender La historia ¿Puedes pasarme Una publicación Si tienes una mano Creo que si mejoras Un arma Y pasas esta etapa Te dan Gamos Para otra Ah, maravilloso A ver Calidades A ver que me cuentas Creo que es el momento Vamos a demostrar Que queremos jugar Final Fantasy 7 Pero que queremos Jugar en español Merecemos entender La historia De Lore Que nos van a contar Y no es justo Que el mercado Habla hispana Se quede sin traducción Hacemos que esto Se mueva Aprende inglés Colega Mira que yo no soy Ningún erudito Pero tío Ya me tocaría Los cojones Ser tan llorón De quejarte De que no puedes Entender la historia Aprende puto inglés Que estás en 2023 Tío Es que hay que ser llorón Tío No sé tío Es que La gente La gente tío La gente tío Y los hoteles que vi De los Pokémonitos De los Pokémonitos De los Pokémonitos ¿A qué te refieres? Hazel Ah Sí Como va a salir El DLC Del Pokémon Escarlata Y Púrpura Dentro de poco Que le daremos cañita Aquí Buscaremos unos cuantos Shinies Nos conectamos Mi colega y yo Para desempolvar Un poco la Switch Y Y Básicamente eso Estuvimos haciendo el imbécil Un poco por ahí Y nos Nos metimos un bocadillito Y fuimos a por A por A por eso A por High Dragons A por High Dragons Shinies Porque hay un pequeño meme En nuestra En nuestro grupo Bueno en nuestro grupo Entre él y yo Porque Somos los que más jugamos De nuestro grupo Y Y tenía Teníamos Teníamos cada uno Como Como Esto ¿Cómo se llama? Teníamos cada uno Como 4 o 5 High Dragons Shinies Y era en plan de Vamos Vamos ahí abajo Y vamos a buscar A ver quién saca Los máximos High Dragons Shinies posibles El otro día me dice La raid del Mewtwo Yo no creo que me la haga Este tipo de contenido Sobre todo Es que no sé Me da mucha pereza Es que el contenido De las raids Estas Extageradamente Complejas Porque sí No me hace mucha gracia Porque tienes que hacerlo De una forma Muy específica Y tal Y no me gusta A ti Yo Tengo ganas Del DLC Está Está La lista De los Pokémonitos Por ahí Ya tengo Spoteados Mis primeros Shinies Ya los tengo Spoteados Centro Leaks ¿Cuál buscaríais De aquí? Porque yo lo tengo Clarísimo Mirad No, espérate Voy a abrir la imagen Aquí Y así podemos ampliar Yo lo tengo Clarísimo Mi primer shiny Es Ludicolo 100% 100% El primer shiny Ludicolo Garchomp Sí, ¿verdad? Garchomp Pogengar Exactamente ¿De qué Mi game Hablas? Que sale dentro De nada El DLC De Pokémon Escarlata Mini Y añaden Estos Pokémon Bueno, añaden No, porque Aquí hay Pokémon Que ya estaban Dentro del juego Pero Estos son todos Los Pokémon Que salen En la nueva zona Mi primer shiny Ludicolo 100% Y después De ese Aria 2 Está muy guapo Estaría bien sacarlo Lidwick Lidwick Chandelure Esos están guapísimos El Ursaluna Nuevo Sí El Ursaluna Nuevo Está aquí Porque GX Lo haces en 2 minutos Ya, pero Entonces Qué gracia tiene WeThink También está chulo ¿Pagar por un juego Sin acabar? No, gracias Dímelo que lo he hecho Dos veces Qué vergüenza Lo estábamos Lo estuvimos Lo estuvimos jugando Eso Creo que fueron 40-50 minutos Y cada rato Que estábamos ahí Eran plan Qué vergüenza Qué juego de mierda Qué asco Qué mal hecho está Pero y lo divertido Que es Y lo divertido Que es El puto El puto Pokémon Tío Y lo divertido Que es No tiene sentido Lo divertido Que es Jugar a este juego Buscar Shinies En este juego Es súper divertido Y el competitivo Es muy divertido El de este El de este juego De Pokémon Muy divertido Y mira que no lo he probado Pero veo muchísimo Veo muchísimo Contenido de Competitivo De Pokémon Pero bueno Eh Qué más hay Interesante Pikabolt Pikabolt Mola Yanmega Mola muchísimo Yanmega Y estaba por ahí Gliscor ¿Verdad? Gliscor 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 Mola muchísimo Sí Ese es el problema Mini ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Es que no sé O sea Es que el juego Es muy divertido Y yo sé que yo Pokémon que salga Pokémon que voy a comprar ¿Sabes? Y soy imbécil Ya pero Lucario Ya estaba en el juego Lucario ya lo tengo Lucario ya lo tengo Shiny Es que Ya os digo En esta lista Están Algunos Pokémon Que entraban en el DLC Junto Con algunos Que ya estaban en el juego Que también salen En la nueva zona Evidentemente Habrá que sacar Un Ninetales Y llamarlo Kurama Por supuesto Funciona así ¿Bullpix no sale de otra forma? No No tendría mucho sentido ¿No? Porque si es una forma regional De Alola Que no salga en Alola No tendría mucho sentido Sale el normal Tú y todos los que somos fans de Pokémon Nos seguiremos metiendo las mierdas Que saquen por el culo De eso viven Básicamente Y volvemos a lo de siempre Son juegos divertidos Es que eso es algo Que es innegable O sea Los juegos de Pokémon Son todos juegos muy divertidos Y este en particular Sigo diciendo Que es el juego El juego de Pokémon Más divertido Que he jugado en mi vida Y espero que sigan Con esta Con esta temática O esta forma De hacer las cosas Pero Una cosa no quita la otra Y da vergüenza Que siendo la compañía Que son Hagan las cosas tan mal Eso es así El Furred Walk Grande Caminar 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 Y eso Hay nuevos Pokémon Está el El Sinistí Este regional Que no sé por qué Es un té japonés Creo que es un té Era un té matcha Me suena No sé si es japonés Se llamaba Se llama de una forma Que me dio a entender Que era té matcha No lo tengo claro Está la manzana de caramelo Que no sé Pero os digo No sé hasta qué punto Esto Regional Español Pero bueno Y están los Legendarios Nuevos Están los Legendarios Nuevos Os digo Le echaremos Dos o tres Diguitas Al Pokémon Nos sacaremos Unos cuantos Shinies Nos divertiremos Un ratito Explorando por ahí Nos saltaremos Dieciocho Shinies De estos Porque no se les ve El Shiny El Pokémon El Garchomp Garchomp Mola Pero el Shiny De Garchomp Es una mierda También lo tengo Y decís que salen Tres días El DLC En serio Guay Que guay Cállate Ese Snowber Era totalmente Normal Mini Cállate Y yo Y yo En seis días Maravilloso Vale Vale Lo probaremos Lo probaremos 100% Lo probaremos Si No lo era Si lo era No lo era No lo era Treven and Shiny Es blanco Es precioso Es increíble Pero bueno No funcionaba Es que yo de campañas No estoy Yo soy más de De eso De juegos PvP Y me diréis Que es el Pokémon Que hace sin Y yo te diré Vale No tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero sí Tenéis razón Pero no puedo Estoy obligado A llevar esto Parece que sí Un poco M Si que se oye ¿Por qué generación Más los Pokémon? Por la novena Han hecho ya Mil Pokémon Y el Pokémon Número mil Es un Bote de Graffiti Rastas Hippie Raro Es un poco raro Es un poco Es un poco Bastante raro El Pokémon Número mil Está relacionado Con el dinero Y es gracioso Porque se ríen De la cantidad De dinero Que han generado A costa de los fans Gastándose El mínimo dinero Posible En lo que viene a ser Hacer las cosas bien Tanto PvP Y luego nos jugamos Al CS Ya pero Un PvP Que no requiera Aim Eso se me da Un poco más regular El PvP De mi tío No era balanceado No Algún día Alguien dirá eso Y no será broma Me parece absurdo Que saquen un juego así Estoy de acuerdo Yo ya Yo lo dije Yo cuando Cuando se dieron Los trailers ¿Os acordáis? Es que yo La gente que estaba Por aquí Se acordará Que estuve echando Pestes del Pokémon Desde el primer día Y dije No me lo voy a comprar No me lo voy a comprar No me lo voy a comprar El día de antes Fui a comprármelo No el día de antes No el día de salida Fui a comprármelo A Fnac Y es el juego de Pokémon Que más Me ha gustado El Arceus Es que el Arceus No lo he jugado Es que el Arceus Yo no lo No lo he terminado Lo he jugado Pero no lo he terminado Aunque la historia Coge a mi parecer Ni idea Del Arceus Ni idea A mi Y insisto La historia La historia Del Pokémon Escarlata También ha sido La que más me ha gustado Por ese también Te banearon Chordio ¿O qué? El Arceus Lo que lo jugué Me gustó muchísimo También Por ese no Crack Es que lo de Es vergonzoso Que incluso En un trailer El Molino Fuese a dos FPS Es que es vergonzoso Escarlata y Púrpura Es una vergüenza Lo de Escarlata y Púrpura Lo del apartado gráfico De Escarlata y Púrpura Es una vergüenza Pero para mí Es el juego Más divertido De Pokémon Que he jugado Y el juego Con mejor historia De Pokémon Que he jugado Que sea De saga principal Sí Rendimiento Tal Llámalo como quieras Rendimiento Apartado gráfico Es una vergüenza Aprenden En el colega Ok next El Pokémon Esmeralda Iba mejor 100% Eso Eso no Eso no te lo quita nadie Cualquier Pokémon Que ha salido Hasta la fecha Iba mejor Cualquier Pokémon Que ha salido Hasta la fecha Iba mejor Pero el juego Es una maravilla No eres consciente De lo divertido Que es jugarlo O sea Yo creo que hasta Que no lo juegas No eres consciente De lo divertido Que es jugarlo La nueva forma Que tienen De De ponerte El mundo delante Y atrapar Pokémon Es la mejor forma De atrapar Pokémon Que se ha hecho en la historia Como siempre Para mi gusto Es muy divertido La exploración Es muy divertida Es todo muy divertido Muy 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 divertido Es como El Minecraft Se ve como una mierda Ya pero Pero juego es divertido Pues ya está Pues es lo mismo Si si Estoy totalmente de acuerdo Hazen Yo de hecho Siempre lo he dicho Que Que la estética Del Let's Go Pikachu Y el Let's Go Eevee Es la que Es el Es el 3D Que yo espero Que Al que lleguen También es cierto Que son Zonas muy chiquititas Y cerradas Entonces Va El juego va muy bien Y se ve muy bien Y no sé hasta que punto Se podría hacer Eso en un juego de Pokémon Tan ambicioso Como es Pokémon Scardata Porque eso es innegable El juego de Pokémon Este juego nuevo de Pokémon Es muy ambicioso El mundo es Totalmente abierto Totalmente abierto Y Y No hay pa Excepto para entrar a la ciudad principal No hay pantallas de carga No hay nada O sea Todo es totalmente abierto Todo está conectado Puedes ir a donde quieras Desde el punto que quieras Y eso es Espectacular Eso es espectacular Eh Problema Que da vergüenza Que Game Freak La empresa con Posiblemente Posiblemente no Con la IP más exitosa De la historia Lo hemos hablado muchas veces Haga esa mierda Y haya Y si me dijeran No es que la Switch No da para más Los cojones La Switch no da para más La Switch no da para más Los cojones Hay juegos en la Switch Que se ven mucho mejor Y tienen mucho mejor rendimiento Véase El Breath of the Wild De hace Diez años No sé cuánto tardó Diez años Y Evidentemente El Tiers of the Kingdom O sea No hay excusa No hay excusa ninguna Que no hay excusa ninguna Acaba en The Witcher 3 Y va mejor Bueno A ver Seguramente vaya mejor Es que Ir peor que el Pokémon Es que el Pokémon Da mucha vergüenza Es que el Pokémon Da mucha vergüenza Es que no Es que es Es innegociable Si yo Yo me acuerdo Que os lo dije Varias veces Me avergüenzo De comprarlo Y en cuanto lo jugué Dije Me voy a comprar el DLC Porque Lo vuelvo a repetir Para mí es el juego De Pokémon Más divertido Que han hecho Y eso es innegable Eso es algo Que por muy mal Que se vea Y por muy malo Que sea Para mí es totalmente Innegable Es algo que no No puedo No puedo discutir Porque os lo digo En serio Que me lo parece Me parece totalmente Espectacular Es increíble Pero es eso No es cuestión de la Switch Esto un colega Que es diseñador De videojuegos Me lo ha dicho No es cuestión de la Switch La Switch Evidentemente No es tan potente Como una Play 5 O una Xbox Series X Por supuesto Da igual No tiene nada Que ver con la Switch ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal hombre? Yo ni me entero ¿Cómo estamos? La gente que viene Me dice ¿Cuánto tiempo? Me enfada ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque tú has querido ¿De dónde sales? ¿Por qué no has estado aquí? ¿Qué has estado haciendo? Seguramente algo más importante Que estar por aquí Pero ya está bien Hombre Cuando salga otro Pokémon Leyendas Se le dará caña Por supuesto Y cuando salga El siguiente Pokémon De saga principal También tengo Muchas esperanzas En que espero Que la hagan un poquito mejor Pero es lo que se estaba diciendo Que me empanó Que os lo he dicho También muchísimas veces Mi colega Mi colega me ha dicho Que en GameFlip Son ineptos Y no quieren pedir ayuda En GameFlip Trabajan los cuatro viejos De siempre Y piensan que ellos Lo hacen bien así Lo hacen bien E insisto El juego es muy divertido Pero Hay ciertas cosas Por las que no debería pasar Un juego que sale en 2023 He vuelto para quedarme A ver si es verdad A ver si es verdad Me da miedo El remake de Quinta Leíste Escuchaste Barra Leíste Barra tal Lo que dijeron De que a lo mejor Era un blanco y negro 3 Eso estaría curioso Eso sería curioso Pero Lo que no sé Es de dónde sale eso No sé de dónde sale esa info El diseño de los juegos antiguos No volverá No, nunca Y lo prefiero Yo soy fan del sprite Prefiero mil veces el sprite De hecho Me pone muy triste Porque Tú te ves La Pokédex nueva En los modelados 3D Estos pochos Que hay en el juego Porque Uno de los problemas Que tengo con los nuevos juegos De Pokémon Es que el modelado Es un modelado 3D Pero sin perfilado Como por ejemplo Hay en el Leyendas Arceus A ver Imágenes A ver si Me explico Bueno En Leyendas Arceus Tampoco Tampoco hay Un excesivo perfilado Pero Pero Destacan mucho más Sobre el mundo Que los bichos Destacan mucho más Sobre el mundo ¿Cuál te mola más? El de El de la Gen 1 Pero ese no El del Pikachu El del Pikachu amarillo Soy un polla vieja ¿Está chulo el gacha? El gameplay está guay Pero se sumonean armas No me interesa Lo estoy probando Por probar Pero No me gusta Que se sumonean armas No me gusta nada El gameplay está guay Lo digo yo Que estoy jugando en auto Pero el gameplay Este tipo de gameplay Me gusta De ir generando energía Ir tirando las habilidades Y tal Eso me mola Lo que no sé Vale Si Puedes intercambiar Entre personajes Lo gusta Es que no me gusta Que se sumonean armas Lo odio Que no quiero Sumonear armas Quiero sumonear personajes Mi sprite favorito De Charizard Es el de Pikachu Es del Pikachu amarillo Que sale así Agarrándose la panza Así Está gracioso A mi todos los sprites Del Pikachu amarillo Son los que más me gustan Pero es eso Yo creo que es un poco Por nostalgia Toda Toda la Pokédex Del Pikachu amarillo Es la que más me gusta Para mi son los sprites Más chulos Y de nuevo El sprite para mi Es mucho más chulo Que un modelo 3D Pero bueno El juego Y los tiempos Evolucionan Supongo Y quieren pasarse Al 3D Yo creo que no Hacía falta Que lo hiciesen Pero bueno Ahí está Ocurrió Yo si lo juego Porque me encanta Final Fantasy Es que como yo No tengo nada Que ver con Final Fantasy O sea No me gusta nada Pues Sin más No me gusta No No Yo no, ¿por qué? Yo no, yo no, yo no Y aquí tengo todos los personajes Pero las armas que tienen Son las armas básicas, entonces tú les tienes que equipar Estas cosas, que son las que Consigues sumoneando, aparte también Hay skins Pero, es que sin más O sea, las skins No sé, sin más Y ahí está O sea, tú sumoneas las armas, no me va el rollo No me va el rollo A mí ese rollo no me va El gameplay, insisto, está muy chulo Si a vosotros nos molesta Lo de sumonear armas Os puede gustar Yo voy a tirar el último multi y me piro Bueno, si se sale de aquí, porque es que se me da fatal Es que el menú esté aquí Es otra cosa que me molesta O sea, esto es simplemente personal Totalmente personal Y que tal Me molesta mucho que el menú esté a la izquierda O sea, quiero decir ¿Por qué el menú no está abajo, tío? ¿Por qué el menú no está aquí? ¿Qué tal, Curi? ¿Cómo estamos? Que sepas que te lurqueo Hay un poquito en la Liga de las Leyendas, eh Que te lurqueo El otro día te estaba viendo una partida En Miss Fortune, ¿puede ser? O la Miss Fortune era el rival Y tú jugabas Jinx No lo sé Te lurqueo de vez en cuando No soy de hablar por los chats Pero... Pero te lurqueo, te lurqueo Espero que vaya todo genial Eh, gente Último multi del jueguito Porque yo lo desinstalo O sea, no me mola, eh Guay, esto me... Esto es una vergüenza Mira, he tirado un multi Antes me han dado cuatro sellos Que te sirve para avanzar aquí Pero esto no lo entiendo Y ahora me dan dos Porque sí No sé, es algo que no entiendo La verdad, es algo que no entiendo No entiendo nada Porque es una mierda Es una mierda Es una mierda espectacular Eso no me gusta nada, tío Totalmente aleatorio esto Totalmente aleatorio No me gusta nada O sea, mis gemas Valen o más O menos Que las de otra persona Dependiendo de la suerte Menos mal que llega Blackclore Mobile Oh, wait No, no llegará nunca ¿Gano? ¿Ganamos? ¡Poggers! ¿Qué tal el juego? El gameplay chulo Pero no me gusta No me gusta lo de sumonear armas Estaba comentando Que no me mola Lo de sumonear armas No me deja bajarlo en BlueStacks Prueba con QAPP Porque con la... Mira, dos Y son dos clouds Porque con la esta no va Con la tienda de aplicaciones normales No aparece Cada vez queda menos para Blackclore Eso es evidente Cada vez queda menos ¿Cuánto menos? ¡Ah! Pero es que es eso A mí sumonear armas ¿Cuántos multis regalan? De inicio te dan solo uno Pero tienes también de tickets En los de tickets Para tirar gemas en este banner Que es el promocional Este Te regalan aparte un 5 estrellas En forma de ticket de 5 estrellas Y luego tienes 3 multis De tickets también Cloud El Feature Entiendo, ¿no? Ahí está Murazame ¿Cuál llegará antes? El de Bleach Yo creo que no... No creo que llegue antes El de Bleach Seguramente será para mediados De 2024 Y tal Dos multis Las dos Feature Con Dupe Si soy Eh, pero Pero la animación Del orbe Ha sido distinta En la En la anterior ¿Y esto para qué sirve exactamente? ¿Qué? Bueno, si alguien quiere la cuenta Que me lo diga, eh Que no, coño Porque no voy a jugar La cuenta está chetada Si alguien quiere la cuenta Que me lo diga Si hay alguien de Discord Algún sub Alguien que quiera la cuenta Yo se la doy No la quiero ver No sé cómo se hace El transfer y esas cosas Pero Yo no quiero jugar Así que nada Subiré seguramente Algún fragmento De todo esto A YouTube Así que Si por lo que sea Hubieses querido esta cuenta No sé qué haces Que no te estás pasando Por los directos Hay directos todos los días A las once y media De la mañana ¿Once y media? Once A las once de la mañana Y también todas las noches A las nueve y media A no ser que haya Cambio de horario Porque estoy buscando Purro y tal Y yo qué sé Te podrías haber llevado Esta cuenta Si estuvieses aquí Así que no sé Véndela Pero vendo ¿Vendo esto cómo? Qué pereza En fin Que chau a los de YouTube Hala Chao, chao, chao Chao, chao ¿Alguien sabe por qué No se me da el juego? Tiene el mismo problema Que le da un error En la Twitter Lo han mencionado Bastantes personas Lo han mencionado Ya bastantes personas Solo content Enhancement quests La verdad es que ha sido espectacular Dos multis Dos veces El arma con dupe La verdad es que Es espectacular Sinceramente Una vez más Lo he vuelto a hacer Y me habéis dicho Que el arma de Aeris Es la buena También O sea que X puto D Duplique Weapon Vale Esto es lo del dupe Que tenemos El dupecillo Ni idea Inmortalix Prueba otro emulador Bueno es que claro Igual está jugando Un móvil Claro Es que eso No lo doy por hecho Yo Eh que chulo Se da otro color Se nos ha acabado Algunos Se nos ha acabado De hecho yo Porque me van a morir De hambre A mi lo que me preocupa Rasen A mi no me preocupa Que te mueras de hambre Me preocupa Como coño Haces las miniaturas De los vídeos Es broma Es lo que hay amigo Evidentemente Tienes que comer allí ¿No? O que Estoy desde IOS Pues ni idea No sé que problemas Están habiendo Overboost Ah y de esta Tengo dos dupes No Uy Pero no había sacado Un dupe De esta también No entiendo Juraría que había sacado Un dupe De esta ¿No? Pues no sé Inmortalix Lo que te puedo decir Es que te toca esperar A que lo solucionen De alguna forma No lo sé ¿Qué trabajo es? No pero Pero él no está De currar Él está estudiando A veces la gente Se desmaya A ver Es curro Entre comillas Exigente No vas a tener Que estar ahí Nada Inmortalix Me sabe mal No poder ayudar Pero bueno Bien Trabajando gratis Técnicamente A ver No, no Porque no estás En ningún Bueno a ver Claro Toda la comida Que hacéis ahí Porque imagino Que haréis comida ¿Qué se hace con ella? Tío Claro Claro Es un restaurante Tiene sentido Sí, sí, sí Tiene sentido Claro Hacemos comida Para el restaurante Hostia Pero eso es un movidote ¿Eh? Dan servicios de comida Tiene sentido Tiene sentido Eso Tiene sentido Claro Tiene sentido Vale Pues nada Gente Ya os digo Yo paro ya con esto El juego está guay Pero Pero lo de sumonear armas A mí no me va Así que A tomar por culo Cortamos esto por aquí Hoy quiero subir un videíto De Black Clover No sé qué voy a subir ¿Será finalmente El análisis del Yami Y Russell? ¿Juno? Probablemente que sí No lo sé Luego miraré Yonki A ver si Por casualidad Me saco 15 eurillos Con esto Significa que no tengo trabajo Me gustaría subir otra cosa Pero no sé si subir eso Ya Porque el Porque Es que no Es que hasta que no salga la fecha Cuando salga la fecha de salida Ya empezaré con Qué unidad de subir Eh Qué Más En Si El